Imbabura, Geoparque Mundial En conjunto con la participación de la sociedad civil donde mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana a través de esfuerzos mancomunados entre los actores Al finalizar la sesión se estableció cumplir con la aplicación y fortalecimiento de los cinco pilares fundamentales de la seguridad ciudadana Se implementará también un observatorio veedor conformado por la ciudadanía la que estará vigilante del accionar de los entes de seguridad ciudadana En otros temas, en un evento especial, la Alcaldía de Ibarra realizó la entrega oficial acomodato de un amplio espacio a la Cruz Roja Junta Provincial de Imbabura para implementar el Centro de Interpretación Henry Dunant el cual servirá como lugar de entrenamiento para operaciones en todo el país Este centro que está ubicado en la Loma de Guayabillas donde antes funcionaba el Centro de Rescate Animal servirá para entrenamiento de actividades de intervención y búsqueda además de rescate, prácticas de monitoreo aéreo para movilidad evaluación de amenazas y vulnerabilidades En otros temas, el clima no fue impedimento para que los niños, niñas y jóvenes recibieran de la mano de la Primera Autoridad del Cantón Ibarra el certificado por haber concluido con éxito su participación en el programa desarrollado en seis meses por el GAT Parroquial de la Esperanza con el apoyo del municipio de Ibarra De acuerdo a Norma Vega, vocal del GAT Parroquial y coordinadora de este proyecto se permitió a los participantes convertirse en líderes que ahora pueden expresar sus ideas y pensamientos a la sociedad Y también, finalmente les contamos que con la presencia de 60 pilotos en la pista se cumplió una edición más de la tradicional carrera de coches de madera en Pimampiro actividad desarrollada en el marco de la celebración de los 41 años de cantonización de la Tierra del Sol La pista de la Lizal Pimampiro fue una vez más el escenario para que los competidores que llegaron de diferentes ciudades busquen imponer sus mejores tiempos en los 12 kilómetros de la misma Esta está compuesta de tramos de empedrado, lastre, asfalto y adoquín Hubieron ganadores femeninos y masculinos Si desea leer más información ingrese las 24 horas del día a www.invaborenlinea.com Por mi parte gracias y que tengan un excelente inicio de semana Vive intensamente